hola buenos días corazones bienvenidos a mi canal aquí estoy de nuevo para orientar un poquito cómo va el cómo va todo porque desde luego no sabemos nunca que nos puede traer cada día porque cada día hay una situación nueva y una situación nueva de peligro y una situación nueva que no controlamos nosotros parecemos ovejitas vamos con la cabeza así como vamos al matadero pero tenemos que tener en cuenta que somos energía y tenemos que tener pensamientos claros para que para que las cosas vayan un poquito mejor porque según pensamos así nos va todo entonces tenemos que tener los pensamientos como muy claritos vamos a leer vamos a ver qué nos saca las cartitas hoy de esta es para ver qué es lo que viene ahora mismo en estos días bueno como siempre sabe que lo del volcán eso no se arregla ni vamos estábamos pasando cosas muy 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 fuertes y delicadas entonces el volcán ya sabe que hasta diciembre nos dijeron los espíritus que nada que no hay manera no se apaga pero está otro en actividad y eso ahí está está un poco en peligro la situación de de la isla vamos a ir viendo cada día y veréis que lo que digo es cierto entonces vamos a ver vamos a coger una cartita hoy para ver cómo está el tema global mira aquí nos sale una una carta que es un poco chunga no hay manera de que salga cosas positivas porque hay muy muy poquito muy poquito mucho engaño mucha mentira muchas situaciones extrañas ya está nos están avisando de desastre fuertísimo de apagones apagones a nivel mundial en ciudades va a ir pasando cosas fuertes pero apagones fuertes tenemos que tener alimentos tenemos que tener tenemos que tener velas tenemos que tener linterna cosas cosas verdad guardadas porque no sabemos la magnitud de lo que estamos tratando en estos momentos me sale confusión me sale humo sale sale guerra sale eh cosas muy eh negativa entonces que vamos a hacer pues tenemos que ponerle un poco de remedio por lo menos a lo que estamos a lo que está por venir y a lo que está llegando entonces esa es la situación que tenemos 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 oleajes como se llama eso tsunami fuertísimo causado también por el volcán pero también por fuera en el extranjero tsunami situación del agua agua y fuego estamos en en para empezar otra otra película que no la que tenemos entonces mis corazones también les esto es lo que hay no hay otra cosa así que no puedo decir más también le quiero decir que se apunte a mi canal que se suscriba ahí porque vamos a hacer eh como se llama esto eh vamos a a a regalar um lectura lectura de tarot vamos a regalar amuletos vamos a regalar piedras para que estéis con otanimación de salud de de para que estéis más fuertes para que consigáis vuestro propósito y para que tengamos un poquito más de claridad en nuestro entorno así que sólo tendrá esta preferencia a todo lo que esté anotado al canal ustedes sólo tienen que anotarse suscribirse y hacer un comentario y sobre todo eso será la como se diría esto las los regalos no que se rifaran se se darán una vez al mes entonces pues una tiradita un amuleto lo que ustedes necesiten se le van a obsequiar bueno muchas gracias muchas bendiciones a lo que la en la 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 la